Los cierres y restricciones que comenzaron este lunes 3 de mayo solo se aplican para cantones del área central del país. En Pérez Celedón y la región Brunca, todo sigue como venía. Solo se aplica la restricción vehicular sanitaria. Por el momento ahora estamos hasta las 21 horas, como dicen, 9 de la noche, de lunes a viernes. De igual manera ya lo que son sábados no pueden circular las placas impares y los domingos no circulan las placas pares. Y la restricción es hasta las 9 de la noche también. Un elemento que hay que tomar en cuenta en torno a la restricción es que, aunque en Pérez Celedón no aplican medidas diurnas, en el área central del país sí. Recordarles que aquellas personas que quieran viajar al área metropolitana, ahí sí existe la restricción por placas diariamente, ¿verdad? Entonces, si van al gran área metropolitana deben de prever que fijarse, que las placas no estén con restricción ese día para ingresar allá. En la policía de tránsito recordaron que, aunque exista la restricción, también están las excepciones para que se puedan movilizar. Las excepciones permanecen siempre, hay ciertas excepciones que se mantienen para aquellas personas que laboran, porque no se les está negando el derecho a laborar. Se les exige un cierto requisito que comprueben de que realmente A o por B están circulando en la vía pública cuando hay restricción con ciertos requisitos de que están laborando o se desplazan ya de su labor hacia su casa. Ahí siempre mantienen las excepciones, los vehículos de carga también, que debemos de tener la continua movilidad dentro del país para que repartan los productos, para que así tener abastecido a la población. Detalles para tomar en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!